Arturo Vidal, Vargas, Marcelo Díaz, a ver si alguien le pega, se animó, va a lo ganar, goooool, sí, goooool, azo de Chile, lo hizo con un fierrazo Eduardo Vargas, pone a Chile arriba en el partido, cuando estamos en 41 minutos, en el Defensores del Chaco, Paraguay 0, Chile 1, el mérito parte, se inicia aquí, con este recorrido del número 8, Mena, lo va a tapar Julio Dos Santos por ese lado, pero sigue Mena, Oviedo, Cristian Rivero es un regalito para, le pega bien Arturo, ojo, se va a animar, quién, a ver, Marcelo para Vidal, que está habilitado, Vidal está habilitado, gol, 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 de Chile, fue una jugada extraordinaria la que armaron, fue un golazo el de Arturo Vidal, que vamos a hacer, tengo que decirlo, tengo que reconocerlo, Chile le gana a Paraguay 2 a 0, sí, y tenemos que decirlo, y tenemos que reconocerlo, por más que nosotros, como Perú, no nos convenga este resultado, pero el segundo tiempo de Paraguay es horroroso, Gino, y el segundo tiempo